¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. El día de hoy tenemos esta cuna gigante con la que podemos hacer muchas, muchas cosas. En la parte de arriba tenemos un lindo llavero de un Shopkins que me encanta y es Cookie Cookie. ¿A ustedes les gustan las galletas? A mí me encantan. Y más las que tienen chispas de chocolate como Cookie Cookie. Esta galletita es de color amarillo. Ahora si nos vamos para este otro lado tenemos una sillita para comer y tenemos un tenedor rojo, una cucharita rosada, un lindo llavero en forma de fresa y un platito pink para darles de comer a nuestros perritos. Y por acá tenemos el lavamanos lleno de bolitas de chicle porque nuestros perritos se tienen que lavar las manos antes de comer. Tenemos rojas, tenemos blancas, verdes, amarillas, muchos bolitos de colores. Y por acá abajo está nuestra alacena donde guardamos unas cositas y parece que tenemos mucha plastilina pleiro de colores. Porque tenemos que elegir la correcta para cada perrito. Aquí está nuestra cuna pero no tenemos perritos. ¿Cuáles perritos serán los que van a venir hoy? Uh, parece que uno es Chase, nuestro perrito blue. También Skye, nuestra perrita pink. Y Rubble, nuestro perrito yellow. Tenemos que darles de comer a nuestros perritos. Vamos a comenzar con Chase, nuestro perrito blue. Y le tenemos que lavar las patitas. Así que las vamos a poner acá. Prender esto. Y empezar a lavar sus patitas. Ya puede comer porque tiene unas patitas súper limpias. Ahora vamos con Skye y ella también tiene que tener unas patitas limpias. Así que a lavar. ¡Listo! Y por último Rubble, hay que lavarle sus patitas. No olviden ustedes también lavarse las manos antes de comer. Es muy, muy importante. Patitas limpias y listos para la comida. Entonces vamos a pasar a nuestra mesita para sentar a nuestro perrito. Y parece que la primera va a ser Skye. Vamos a tomar nuestro babero. Y se lo vamos a poner. Ahora tenemos que elegir una plastilina. ¿Cuál de esas plastilinas tiene el mismo color que Skye? ¿Será esta? No, esta es amarilla. ¿Será esta? No, esta es azul. ¿Qué tal esta? ¡Sí! ¡Es rosada! Así que lo vamos a poner en nuestro platito. Sacando un poco con nuestra cuchara. ¡Oh, oh! ¡Listo! Tomamos nuestro tenedor. Y le damos comida a Skye. ¡Comida de fresas! ¡Come mucho! ¡Le vamos a dar más! ¡Yummy! ¡A comerse todo esto Skye! ¡Es una perrita muy saludable! Y la limpiamos con el babero. ¡Listo! Y se lo podemos quitar. ¡Tarán! ¡Esta perrita ya comió! Y luego va a tomar una siesta. Pero antes tenemos que darle comida a Rubble. Así que le pongo su babero. ¡Listo! ¿Y cuál de estas dos plastilinas será del mismo color que Rubble? ¿Esta? No, esa es azul. ¿Y esta? ¡Sí! ¡Porque es amarilla! Así que aquí está nuestro platito. Y vamos a sacar plastilina amarilla con nuestra cuchara. ¡Comida sabor banana para Rubble! ¡Listo! Así que Rubble, a ver... ¡El avioncito! ¡Came Rubble! ¡Esta es la comida preferida de Rubble! ¡Se la va a acabar muy rápido! ¡Tarán! ¡Ya se la terminó! ¡A limpiar a este perrito! ¡Y ya está listo para su siesta! ¡Sólo nos falta un perrito más! ¡Y es Chase! ¿Cuál de todos estos colores de plastilina tiene el mismo color que Chase? ¿Será este? Mmm... No, este es amarillo. ¿Qué tal este? ¡Nope! Este es rosado. ¿Y este? ¡Sí! ¡Porque es azul! ¡Como Chase! Aquí está nuestro platito. Y vamos a sacar comida de arándanos. Mmm... ¡Arándanos! A estos perritos les gusta mucho la fruta. No olvides dejarme un comentario tú diciéndome cuál es tu fruta favorita. Ahora con nuestro tenedor... ¡Le vamos a dar comida a Chase! ¡Come, come, come! Mmm... ¡Los arándanos son deliciosos! ¡Otro poquito más! Chase será muy fuerte. Mmm... ¡Muy bien, Chase! ¿Será que se puede comer este muy grande? ¡A ver... ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí se lo terminó! ¡Ups! A él no le pusimos su babero, pero lo vamos a limpiar. ¡Ahora ya es tiempo de dormir en nuestra linda cunita! ¡Ahí va Chase! ¡Ahí va Robo! ¡Y por último, Skye! ¡Aww! ¡Y les vamos a poner esta sabanita! ¡Miren! ¡Tiene un lindo patito! ¡Descansen, perritos! ¡Con el lindo Cookie Cookie! ¡Yay! ¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Tenemos toda esta plastilina Play-Doh. Y el día de hoy vamos a necesitar la ayuda de... ¡Pepa Pig! Y ella nos va a enseñar muchos, muchos colores. Vamos a hacer muchos figuritos con esta plastilina. Y vamos a comenzar con la plastilina roja. Que es del mismo color que nuestra linda Peppa Pig. Y rojo en inglés se dice red. Así que vamos a sacar esta plastilina. ¡Listo! Y la vamos a aplanar con este rodillo que es de color blanco. Y blanco en inglés se dice white. Aquí tenemos nuestra plastilina ya aplanada. Y vamos a necesitar un cortador de galletas. Y tengo este de una mariposita que es de color turquesa. Y turquesa en inglés se dice turquoise. Así que vamos a poner este cortador de galletas acá. Vamos a bajar esto porque nos da los detalles. Y... ¡Tarán! Aquí tenemos una linda mariposita de color rojo. Que hicimos con nuestra amiguita Peppa Pig. Ahora continuamos con la plastilina de color azul. Y azul en inglés se dice blue. Aquí tenemos nuestra plastilina azul. Y la vamos a aplanar con nuestro rodillo. ¡Listo! Ahora que ya está aplanada vamos a necesitar un cortador de galletas. Y voy a utilizar este que es de color rosado. Y tiene la forma de una linda tortuga. Y rosado en inglés se dice pink. Así que vamos a poner a nuestra tortuguita acá. Vamos a bajar esto para los detalles. Subimos. ¡Tarán! ¡Oh, miren! El cortador de galletas tenía un poco de brillantina y se lo puso a nuestra tortuguita. Ahora ella brilla muchísimo. Seguimos con nuestra plastilina rosada. Y rosado en inglés se dice pink. Esta es nuestra plastilina pink. Y la vamos a aplanar un poquito. ¡Listo! Y vamos a tomar este cortador de galletas en forma de león. Que es de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Y lo vamos a poner en nuestra plastilina. Vamos a bajar esto. ¡Listos! ¡Tarán! Así de fácil ya tenemos a un león de color rosado. ¿Verdad? Que es muy lindo. Continuamos con la plastilina de color verde. Y verde en inglés se dice green. Aquí tenemos nuestra plastilina verde. Y no olviden dejarme un comentario diciéndome cuál es su color favorito. Ahora vamos a aplanarla. ¡Listo! Y vamos a utilizar este cortador de galletas de color morado. Que tiene la forma de una abejita. Y morado en inglés se dice purple. Así que vamos a poner esta abejita acá. Vamos a bajar esto. Subirlo. ¡Y listo! ¡Miren a nuestra abejita! ¡Está tan feliz! ¡Aww! ¡Es súper adorable! Es momento de hacer una figurita con nuestra plastilina de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Ya estamos listos con nuestra plastilina naranja. Y ahora la vamos a aplanar. ¡Listo! Y necesitamos un cortador de galletas. Y vamos a usar este que es de color blanco y tiene la forma de un hipopótamo. Y blanco en inglés se dice white. Así que vamos a poner a nuestro hipopótamo acá. Vamos a bajar esto para los detalles. Subimos. ¡Y listo! ¡Es un hipopótamo tan pequeñito y feliz! ¡Aww! Y ahora solo nos queda un color más por hacer. ¡Y es el color amarillo! Aquí está nuestra plastilina amarilla. La vamos a aplanar. Y ya vamos a ver la última figurita que vamos a hacer. Plastilina planita. Y el cortador de galletas que vamos a utilizar es este. De color verde. Y tiene la forma de una ranita. Y ya sabemos que verde en inglés se dice green. Así que vamos a poner a esta ranita por acá. Vamos a bajar esto. Y... ¡Tarán! Esa ranita tuvo un gran cambio de color. Pasó de verde a amarillo. ¿Cuál de las dos les gusta más? Peppa Pig nos enseñó muchos colores hoy. Nos enseñó el color azul, el color rojo, amarillo, naranja, verde y rosado. Estas son todas las figuritas que hicimos con nuestra plastilina el día de hoy. Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Aprendiendo colores con mucha plastilina y la ayuda de nuestra linda Peppa Pig. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y déjenme un comentario diciéndome cuál de todas estas figuritas fue su favorita. Nos vemos en el próximo video. Bye!